Un extranjero fue secuestrado en Maicao. Cuando veo que el carro abre la puerta, yo veo de la parte de adentro, un señor con un arma. Me dice, sube, si a veces se huye. Fue retenido en una zona desértica. El sol, el calor, el desespero, no saber dónde uno estaba. En la frontera con Venezuela, cortaron cactus de otros lugares y colocaron una cerca llena de cactus para yo no poder salir. Descalzo, con los pies ya estaban, los pies llenos de puntillas, todo sangrado. Si uno miraba para allá o miraba para allá, todo era cactus, tiraba en el piso como si fuera un alambre de púa. Y en condiciones muy crueles. ¿Qué será de mis hijos? Si me van a volver a verlos a verte. Yo, el primer día, agarré una almohada, le puse su cabeza en la pijama y le eché perfume porque lo extrañaba mucho. Uno piensa mucho en la familia, pero era eso, era todo o nada. La angustia de su familia. No niego que hubo momentos en que decía, bueno, señor, también te pido que si a Alex le ha pasado algo, si a Alex está muerto, házmelo saber de alguna manera. La respuesta de las autoridades. Era tan grande las espinas que obviamente nos atravesaban las botas. Su fuga al enterarse de que iba a ser asesinado. Pues ahora hacer tiros y tiros y tiros al aire, ahí comencé yo a cerrar el paso por el monte, dándole hora y media a dos horas, dándole, sin parar. Estamos exigiéndole una suma de dinero de 32 mil millones y yo me quedé, yo le dije, usted está loco. 32 mil millones de pesos. Y la sorpresa de todos cuando conocieron a los autores del rap. Al señor Alilo tenía secuestrado a un grupo delincuencial, el cual está conformado en su mayoría por personas de la etnia huayú. Yo pensé que me iban a picar o que me iban a matar, que iba a mandar un pedazo de cuerpo mío para la familia. Que me regresara mi papá, que protegiera a mi familia. Que me regresara mi papá. Me dejaron la media, me dejaron el pantalón, me dejaron prácticamente desnudo. Trajeron una cadena, me enamoraron inmediatamente la cadena. Ya había más captus, pusieron más captus alrededor. Buenas noches. Cuando un hombre fue secuestrado en la Guajira este año, la noticia se registró en todos los medios. Pero hubo algo que no se destacó mucho. A diferencia de muchos secuestros usualmente perpetrados por exguerrilleros de las FARC y el ELN, algunos de los sospechosos, según las autoridades, pertenecerían a un grupo indígena, los huayú. La víctima fue detenida en condiciones inhumanas, según las autoridades, peor que en cualquier caso de secuestro que habían visto antes. Los secuestradores pedían 32 mil millones de pesos, o si no, asesinarían al secuestrado. Además de la víctima, su familia vivió la peor pesadilla de sus vidas. Por su parte, las autoridades estaban retadas, pues aun cuando lograron interceptar los celulares de los secuestradores, era imposible entenderles. Hablaban en el idioma huayú entre sí. Y en un principio, no pudieron encontrar colaboración por parte de quienes conocen esta lengua. Esta noche, Diego Guauque nos cuenta la dramática historia de un hombre secuestrado, del infierno que vivió y de lo que lo mantuvo vivo. El protagonista de esta película, porque su historia es de película, es este hombre de 39 años y nacionalidad extranjera. Para conocerla en detalle, Ali Ahmed rebobina su tragedia frente a nuestras cámaras hasta el día 1. ¿De dónde es usted, Ali? Paraguay. Este paraguayo de origen libanés nos cita frente a este parqueadero en Maicao, Guajira, porque aquí inició su suplicio el pasado sábado 13 de julio. ¿Por qué estamos acá? Este es el parqueadero, está al frente de donde yo vivo, donde yo guardo mi moto todos los días. Sí. Normalmente cuando cierro mi negocio. A las 4 y 30 de la mañana, Ali se despidió del vigilante del parqueadero, Jorge Luis Robles, sin prestarle mayor atención a sus palabras. El vigilante me dice a mí que había un carro parqueado en la esquina. ¿Qué le dijo el vigilante? Me dice, ese carro tiene rato dando vueltas por aquí. El carro da como cuatro vueltas para allá y así y así. ¿Qué carro era? Era una Keroqui blanca. Yo siento que el carro ya viene muy pegado a mí. Yo volteo y ahí yo siento que el muchacho se baja y me agarra por el cuello. ¿Lo cogió por el cuello? Por el cuello. Y me agarra duro por la espalda, no sé si era un cuchillo, si era un arma. Él me dice, sube, sube, sube. Y lo metió a la camioneta, cosa que yo no le puse como que importancia, porque yo pensé que eran amigos de él. ¿Por qué pensó que eran amigos? No, porque hay muchas personas que, por ejemplo, tienen la costumbre de que viene en el carro, se le tira en el carro. El otro amigo, sí, yo pensé que eran amigos y yo, ¿será que van a tomar? Cuando veo que el carro abre la puerta, yo veo de la parte de adentro un señor con un arma. Me dice, sube, se hace bulla. Yo sigo pensando en un atraco. Cuando me montan el carro, que me tiran hacia abajo al piso, que me golpean la cabeza, y yo, no, ya estoy en otra cuestión. Ya yo me puso la cosa rara cuando me llamó la esposa de él. Cuando iban siendo las 5 y 40 de la mañana, yo vuelvo y me voy despertando y se me hace extraño. Yo dije, Ali no ha subido. Erika Patricia Figueroa es la esposa de Ali Ahmed. No está, me asomó por la ventana a mirar a ver si estaba abajo todavía. No, ya veo que todo está recogido, todo está cerrado. Mientras tanto, la camioneta avanzaba a toda velocidad rumbo a un lugar desconocido. Ellos me pusieron como un trapo a la cabeza y ellos con el pie arriba de uno, para que uno no se pueda mover. Yo trataba, traté varias veces de forzajear o algo, pero me di cuenta que era inútil. Cree que en esa posición permaneció al menos 3 horas. Después, más adelante en la trocha, se me bajaron un carro. Y ahí sí llegaron unas motos. Me montaron en una y un señor atrás. Ali considera que en la moto, encapuchado, viajó al menos 3 horas más. ¿Dónde estaba? Ahí me di cuenta yo que ya no era un atraco, sino era un secuestro. ¿Quién es Ali Ahmed y por qué fue secuestrado? Aunque es paraguayo libanés, Ali vive en Maicado desde hace más de 20 años. Por eso tiene el acento, las costumbres y la pinta de cualquier hombre del Caribe colombiano. En este municipio, Guajiro conoció a Erika Figueroa. Se casaron en mayo de 2005 y tuvieron tres hijos. ¿Cómo es tu papá? Calvo, gordito. Por lo general, así son la familia de mi papá. Muy lindo, es amable. Ali es comerciante. Desde hace 22 años practica artes marciales. Es amante de la cocina y tiene un puesto de comida árabe en la calle. Me quiere mucho, los quiere a todos en general. Le gusta que nadie se meta con su familia. En julio, cuando Ali fue secuestrado, Ahmad Ali Zayed, su hijo mayor, tenía 11 años y la bella Shirin Zayed, 10. Shirin, ¿cómo te enteraste tú del secuestro de tu papá? Yo me desperté y... Yo le pregunté a mi mamá qué había pasado, que por qué mi papá no estaba. Y... Ella me dijo que no había pasado nada y ella me dijo que me hiciera mi desayuno para ir a la casa de mi abuela. O sea, tu mami no te contó al principio, pero tú ya empezaste a sospechar que algo estaba pasando, ¿cierto? ¿Y qué sospechabas? Que mi papá se había ido. ¿Para dónde? No sé. Mi mamá estaba en la mesa y estaba llorando. Le pregunto, ¿qué está pasando? Tu papá no aparece. Yo me siento extraño, me siento desanimado. Reviso sus cosas, no encuentro nada. Ellos se levantan a saludarlo, a molestarlo. Y ellos me preguntan, mami, mi papá. Pues yo le dije, papi, tu papá salió y estamos esperando. Porque no sabemos realmente dónde está. Él dejó el celular y me dijo que ya venía. Y yo estoy preocupada porque tú sabes que no es costumbre de tu papá. ¿Dónde estaba el papá de estos niños y el esposo de Erika? Esa respuesta no la conocía ni el propio Ali. Ya, a esa hora, a cientos de kilómetros de Maicao. ¿Y usted lo traen por acá, entonces? Ya llegué a un lugar donde ya me tenían armado ya, estilo un cambuche, abajo del palo. El cambuche fue armado en algún punto del desierto. Pero, ¿cuál desierto? ¿Cuál punto? Con bastante captos alrededor. Aparte que ellos le pusieron, cortaron captos de otros lugares y colocaron una cerca llena de captos para yo no poder salir. Y había muchos más cortados tirados en el piso, como andaba descalzo. Ah, pues estaba descalzo. Como andaba descalzo para no poder caminar. Según los cálculos de Ali, estaba en la frontera Colombo-Venezolana. Uno mira para arriba, lo que ve es puro captos y monte y espinas por todas partes. No hay... Uno sabía en el día, uno más o menos, yo me guiaba por el sol. Son las 12, son las 1, son las 2 de la tarde. Pero ya después que el sol bajaba, ya uno quedaba en el limbo. No tenía idea de qué estaba pasando. Si de pronto fue un error, si hubiera equivocado de persona. Si mi familia ya tenía conocimiento de lo que estaba pasando. Yo quería, por lo menos, que me dejaran hacer una llamada. Por lo menos decirle a mi esposa o a mi hermano, que me escuchara la voz mía. Hermano, estoy bien. Pero eso no se lo permitieron pronto. Mientras tanto, en Malcao, su familia debatía sobre darles aviso o no a las autoridades. Como el papá de Ali estaba entrado en años y algo enfermo, esa decisión en la comunidad árabe, según Ali, le correspondía tomarla al hermano mayor de Ali. Al día siguiente, el 14 de julio de 2019, los familiares fueron al gaula de la policía. Me designaron a un patrullero del gaula, Leonor Mendoza. Él ese día habla conmigo, me entrevista, me hace preguntas sobre nuestra relación, cómo estaba, el trabajo, o sea, las preguntas normales de una investigación. Ya todo el día se pasan investigando las cámaras. Las cámaras comenzaron a arrojar las primeras pistas. En esta, observaron la camioneta blanca que estuvo rondando la zona la noche del secuestro. Aquí vuelve a aparecer. Y en esta otra, se alcanza a ver, con algo de dificultad, al vigilante Jorge Luis Robles y enseguida a Ali. Hay otra cámara de seguridad donde vemos que la camioneta va a abordar la vía principal de Maicao. El mayor Reinaldo Carrillo es el comandante del gaula en La Guajira. El vigilante le dijo al oficial que, al parecer, esa noche Ali se fue a beber con unos amigos. ¿Alcanzó a ver las placas del carro? No, no le puse atención porque, cosa que yo pensé que eran amigos de él. Sin embargo, esa primera hipótesis fue descartada con el hallazgo de este video. Y nos llama la atención un hecho. La camioneta, en su afán de salir a la autopista, pega en un volardo y no se detiene. Nos causa curiosidad porque, por lo general, si una persona va conduciendo un vehículo y toca algún bache, lo más lógico es que se detenga y mire qué pasó con el carro. Pero, en este caso, no pasó eso. Él me dijo, usted tiene que estar muy atenta a los teléfonos. No se despegue de ellos a esperar cualquier llamada, cualquier... Usted me informa. Y, entre tanto, en algún punto del desierto, un secuestrador le pidió datos de su familia. El día siguiente regresó y me dijo que le diera los números de teléfono de mis hermanos o de mi esposa o algo de esto. Y yo le decía, pero déjeme, por lo menos, hablar con mi familia. Una llamada, por lo menos, que mi familia sepa que yo estoy vivo. Y yo le diera, no, eso no se puede hacer. Nosotros vamos a comunicar con ellos. Durante una semana, su familia esperó con ansias la llamada. Pero el teléfono nunca timbró. En cautiverio, esos primeros días fueron espantosos para Lee por múltiples razones. En las tardes, la temperatura lo hería con sus 42 grados. El sol, el calor, el desespero, no saber dónde uno estaba, ni qué hacer, ni si podía gritar o si podía pedirle, pronto, un auxilio a alguien. Y en las noches, improvisaba fogatas para soportar el helaje y espantar todo tipo de bichos raros y agresivos. ¿Y usted podía dormir? Es muy incómodo. Uno que toda la vida dormía en una cama. Y uno dormía así, medio doblado. ¿A la intemperie? A la intemperie. Una vez que no llovió, tuvimos que recoger los chinchoros y arrancar con el espado de otro cambuche que había. También, desde el primer día, se dio cuenta de que la lucha contra el hambre y la sed iba a ser constante. Lee, un hombre de 118 kilos y acostumbrado a disfrutar de la comida, comenzó a adelgazar muy rápido. La alimentación allá era fideo, casi crudo, poquito de arroz. Era una o dos comidas a él como mucho. ¿Qué le daban de beber? Era el agua como lo que queda de la lluvia, del charco. Era un agua sucia, salobre, de pozo. Donde bebían los chivos, esa agua. Yo traía en un tanque donde guardaban la gasolina. El agua siempre tenía el olor a gasolina. Y era que tomársela así, porque o era eso, o era no tomar nada. ¿Se enfermó? Dos veces me enfermé. Llegué hasta ensuciar sangre. Sin embargo, Lee descubrió una fuente de energía que evitó que sus fuerzas flaquearan más rápido. ¿Esa fruta cuál es, Lee? Este es el cayús. Esta es una de las frutas que también botan los cactus. ¿Cómo se come el cayús? Hay que abrirlo, dejarlo un poquito y lo aprueba. De esta la boca. ¿Qué tal? Sabe bueno. ¿El dulce? El dulcecito. El dulce es un sabor como la pitaya. Es rico. Es como la pitaya. ¿Y usted se alimentaba de esto? Me alimentaba de esto, del... ¿Cuánto se comía al día? Uf, como cinco, ocho de vez en cuando. Para mantenerme ya porque era para la tarde. Y agua. Ajá. Esto era ya parte de la comida diaria. Un terreno inhóspito, en Colombia o en Venezuela. Francamente, Lee no lo sabía. También había serpientes, alacranes. Se enfrentaba a temperaturas de hasta 42 grados centígrados. Pese a todo ello, para Lee había un enemigo que resultó ser inquebrantable. Era un enemigo muy pequeñito, pero infinito. Se trata de esto, su peor vigilante, un vigilante inquebrantable durante las 24 horas del día. Cactus, por todas partes, habían cortado ramas de cactus y habían tirado sobre el piso para no poder caminar. Porque como andaba descalzo, para yo caminar un metro o medio metro. Eso era con el máximo cuidado. Había que estar arrastrándome el pie, revisando si no había puntillas en el piso. Inclusive, para hacer mis necesidades o para orinar, era a un metro de donde yo dormía. Y eso porque yo mismo, a veces yo agarraba una rama o algo y hacía mi medio caminito. Y había vigilancia permanente. Pero ya había momentos que la vigilancia era muy poca. O eran uno o dos personas. Porque la verdad, descalzo, con los pies ya estaban, los pies llenos de puntillas, todo sangrado. Y no había para dónde coger. O sea, si uno miraba para allá o miraba para allá, todo era cactus. Tiraban el piso, como si fueran alambres de púa. No había una dirección para dónde agarrar. No había alguna dirección. Se chuzó. Se chuzó. Muestra. Ya. Ahí hay uno, ¿cierto? Ya sangró, ya. Ya sangró. Varias veces, en el lugar de los hechos, le preguntamos a Ali por sus peores dramas mientras estuvo aquí. Antes de pisar este terreno, nos mencionó el calor, los cactus, sin lugar a duda, los animales salvajes y bichos, su soledad en medio de una zona inmensa y desconocida, la comida repugnante o la inclemencia de sus captores. Sin embargo, ninguno de esos padecimientos logra aún hoy punzar su alma como este recuerdo. Uno nada más piensa es en la familia, si la vuelvo a ver, si no la vuelvo a ver, ¿qué serán de mis hijos? Si me van a volver a ver nuevamente. Como mis hijas. Fue un momento difícil. Ese momento fue... Uno piensa mucho en la familia. Sí, son mis hijos muy pequeños. Pensaba mi hija, la menor, cuatro años apenas. El mayor tiene once. Iba a cumplir doce. Y prácticamente... Yo soy todo para ellos. Y pensar en eso, ¿qué están haciendo mis hijos hoy en día? ¿Qué estarán haciendo ellos? ¿Cómo estarán mis hijos? Eso me hacía... Me hacían lo que hacían verme más cada día. Yo, el primer día, agarré una almohada, le puse su cabeza en la pijama y le eché perfume. ¿El perfume de tu papá? Sí. ¿Y así dormías? ¿Y por qué lo hacías así? Porque lo extrañaba mucho. Cuando mi papá desapareció, los trabajadores de él se empezaban a portar extraños. Porque mi papá siempre mantenía la raya. Yo viendo eso, yo me harté. Yo estaba furioso. Y le gritan los trabajadores. Le dije que ya bastaba. Un trabajador lo sacamos porque se empezaba a robar las cosas de la casa. Yo prácticamente en las noches no dormía para poder llorar, para no mostrarles la debilidad de ellos hoy en día. Lloraba yo ahí mismo al chinchorro, lloraba a pensar en mis hijos, en mi familia, mis hermanos, mi papá. Ella me acostaba tarde. Casi siempre el que me esperaba despierta era el niño. Todas las noches le decía, señor, yo sé que tú me lo vas a traer de regreso. No niego que hubo momentos en que decía, bueno, señor, también te pido que si a Alex le ha pasado algo, si a Alex está muerto, házmelo saber de alguna manera. El retorno de Ali se reclamaba según las posibilidades de los protagonistas de este secuestro. Ellos orando. Que me regresara mi papá, que protegiera a mi familia, que nadie más pasara por un sufrimiento así. Que me regresara mi papá. Y estos otros trabajando. La familia de Ali no lo sabía, pero los hombres del mayor carrillo ya tenían nuevos adelantos. Por ejemplo, la ruta por donde se fugaron los secuestradores esa madrugada. Después de que logramos determinar la ruta que emplearon los delincuentes, hicimos un trabajo técnico y logramos ubicar unas comunicaciones de estas personas. O sea, las líneas telefónicas. Por donde pasa el vehículo, logramos determinar qué números de celulares estuvieron reportando a esa hora. Y con base en ese reporte empezamos a analizar cuáles serían de nuestro interés para la investigación. Antenas como esta recogieron aquella noche cerca de 3.000 líneas activas por los lugares por donde cruzó la camioneta blanca. El caula las filtró y las redujo a solo dos líneas sospechosas. Y se empezaron a obtener información de lo que hablaban esas personas. Séptimo día tuvo acceso a esas conversaciones. Fue tamaña sorpresa la que se llevaron los investigadores al oírlas. Escuchen con atención. ¿Qué idioma es este? Era un idioma totalmente diferente al español. ¿Las líneas interceptadas tenían que ver con el secuestro de Ali? Para ese nuevo y repentino obstáculo, el caula asumó a un nuevo miembro. Le diremos Elvira, y es bilingüe. La entrevistamos en el Cauca. Se estaban comunicando, era en el idioma huayunaiki. El idioma huayunaiki es el idioma de los indígenas huayú. En este caso, para ser más específicos, que habitan en la Alta Guajira. ¿Y qué frases escuchaba usted en ese idioma, en huayunaiki? Frases relevantes que decían... ¿Eso qué quiere decir? Que si ya le dieron de comer al chivo. Específicamente, arroz. Es muy normal que los indígenas huayú tengan chivos en sus caseríos. Pero lo que no es normal es que hablen de darle comer arroz a un chivo, donde hay mucha escasez de alimentos como para ponerse a darle arroz a un chivo. La sospecha de Elvira se despejó más con este nuevo audio. Que si ya le habían comprado los cigarrillos al chivo. Sobre estas pistas, la policía no le informó a la familia. Es por seguridad. Tampoco le contó lo que días después Elvira descubrió mientras oía a los secuestradores. Escucho de que dicen en huayunaiki. O huayunaiki, o huayunaiki. Se referían a que el chivo se escapó. Vayan detrás del chivo, alcáncenlo. Pero se escuchaban muy angustiados porque el chivo se había escapado. Lo que los secuestradores no saben es que lograron contactar a un investigador que sí conocía el idioma vayú y ha podido descifrar a quién se refieren cuando hablan de el chivo. Esta historia apenas comienza. No se vayan. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral secuestro. Regresamos. ¿Cuánta plata le estaban exigiendo a usted? Una suma de dinero de 32 mil millones y yo me quedé. Yo le dije, usted está loco. El territorio donde está secuestrado Ali Mahmoud Ahmed es inhóspito. Hay poca agua. El sol es inclemente y las espinas de los cactus son como gruesos alfileres que penetran la piel con cada paso. Hay animales venenosos. Y como es plano, es difícil saber sobre qué se está caminando. Ahora sus secuestradores están furiosos porque se dieron cuenta de que se había escapado. Ellos saben que en las condiciones en que está, semidesnudo y desnutrido, él no llegaría lejos. La meta de Ali es encontrar a las autoridades rápidamente, pues sabe que los delincuentes lo quieren recapturar. Sabe que si lo hacen, las consecuencias serían espantosas. Así continúa esta historia de Diego Bauque. Si estamos entrevistando a Ali en libertad, ¿eso quiere decir que su fuga fue exitosa? Antes de que este paraguayo libanés se escapara, ocurrió esto. Sumado a 45 días secuestrado e incomunicado con su familia. A mí me hacen una llamada. ¿Qué le dijeron en esa llamada? Señora Erika, bueno, yo le estoy llamando porque nosotros tenemos a su esposa y queremos negociar con usted. ¿Cuánta plata le estaban exigiendo a usted? Una suma de dinero de 32 mil millones y yo me quedé. Yo le dije, usted está loco. ¿32 mil millones de pesos? Yo le dije, ¿y usted qué le hace pensar que yo tengo ese dinero? Erika pidió hablar con su esposo, pero el secuestrador no aceptó. Y me tiraron el teléfono, dejamos la llamada hasta ahí. Y uno de ellos viene y me dice, hasta que tu familia no responda por ti, tú de aquí no vas a salir. Al señor Ali lo tenía secuestrado a un grupo delincuencial que tiene injerencia en la Alta Guajira, el cual está conformado en su mayoría por personas de la etnia huayú. De hecho, en territorio de las comunidades huayú están custodiando al señor Ali. Los tratan como animales, no les dan la mejor alimentación. El tema del idioma se torna bastante difícil. Todo el tiempo es amenazando a las personas de que le van a hacer algún tipo de atentado en contra de su vida. Hablan en su idioma, uno no les entiende, los regaña a uno, le le dan a uno sin entender qué están diciendo de uno. Si están planeando algo con uno, me van a vender, me van a sacar, me van a echar para otro lugar. No volvieron a llamar, sino aproximadamente a los 10 días. Esa vez le dejaron oír una grabación de Ali y rebajaron sus pretensiones a 2.000 millones de pesos. ¿Y usted tenía o su familia tenía esa cifra? No, no la tienen. Pero de pronto, como es la comunidad árabe, esto y lo otro, de pronto, pensando en ellos, que de pronto uno es prestado, empeñar, vender. Ali sabía que su familia no podría pagar esa cifra y por la reacción violenta de sus captores, intuyó que su fin podría llegar en cualquier momento. ¿Cómo fue su plan de fuga, Ali? Todos los días fue haciendo un plano mentalmente. Según Ali, sus secuestradores solían hacer siestas porque confiaban en que los cactus y el terreno inmenso e inhóspito impedirían una posible fuga. Pero subestimaron la angustia de este esposo y padre de tres niños. Muchas veces pensé, prefiero que me maten o hacerme algo, un daño yo mismo allá y que me dejen tirado en la carretera, que mi familia encuentre mi cuerpo. Pero que de pronto esa angustia que mi familia tiene o que mis hijos tenían en el momento, que se acabara. Y ese estrés, ese desespero mío, yo también descansara de eso. Pese a que decenas de espinas comenzaron a incrustarse en sus pies y piernas, comencé a caminar por el monte y dije, no, voy a darle hasta donde llegue. Como a la hora, escuché que hicieron tiros. De lejos, escopetas. Ahí me di cuenta que ya se habían levantado la gente y se dijeron cuenta que yo no estaba en el lugar. A esa misma hora, en otro punto de la Guajira, una investigadora interceptó ese episodio. ¿Recuerdan? Pues se escuchaba muy angustiados, muy preocupados porque el chivo se había escapado. Cusaba hacer tiros y tiros y tiros al aire. Ahí comencé yo a cerrar el paso por el monte. Y anocheció en el desierto. Ya cuando de lejos ya veo que vienen las luces de las motos. Lo que hice fue yo tirarme al monte, me arrastré a unos 50 metros y ahí me quedé quieto. Pero las motos que venían, ellos, como son Guayú, ellos saben mucho de las huellas, de las pisadas en la tierra. Como que vieron las pisadas mías, me pararon las motos y comenzaron a subirse por el monte a buscarlo. Llegaron hasta el sitio donde estaba yo. Ahí me agarraron, me golpearon, me dieron patadas en la cabeza, me dieron unos cachazos con las armas. Me hicieron varios tiros a la cabeza, aquí al lado. Me amenazaron que me iban a matar. Me montaron en las motos. Me llevaron otra vez al sitio. Ya cambió todo totalmente. Hubo otro cambio porque llegamos allá, cogieron un machete, yo pensé que me iban a cortar o algo, sino que lo hicieron fue quitarme el suerte que tenía. Me quitaron la media, me quitaron el pantalón, me dejaron prácticamente desnudo. Para que no volviera a pensar ni en salir de ahí. Trajeron una cadena, me enamoraron inmediatamente la cadena. Ya había más captos, pusieron más captos alrededor. Y así, Ali entendió que los días más oscuros de su secuestro aún no habían iniciado. A su intento de fuga se sumó el no de su familia a pagar los 2 mil millones de pesos del rescate. La paciencia de los delincuentes había tocado fondo. Que me iban a picar o que me iban a matar, que iban a mandar un pedazo del cuerpo mío para la familia. Me amenazaban con mi hijo. Ese día de los golpes yo duré prácticamente dos días tirado en el cinchoro sin comida. Dos días sin comida. Ahí ya comencé ya a perder la noción del tiempo. Entre tanto, en el Gaula había dos noticias. La buena era que las interceptaciones habían arrojado indicios de la ubicación de Ali. La mala es que quedaba poco tiempo para rescatarlo. La vida del señor Ali corría peligro porque ya los indígenas wayú estaban dispuestos a matarlo por ese intento de fuga. Ali Ahmed estaría a punto de ser asesinado en cualquier momento. Eso es lo que las autoridades entienden en las interceptaciones. Saben que deben actuar rápido. Los secuestradores de Ali Ahmed no sabían que estaban siendo monitoreados por las autoridades. No eran curtidos secuestradores y sus errores permitieron a las autoridades ubicar a su víctima. Por eso montaron una operación para rescatarlo. Pero no solamente querían liberarlo. También buscaban capturar a sus secuestradores. Así termina la historia de Diego Gauke. Finalmente pasados 6 de septiembre 30 hombres del Gaule de la Policía se desplazaron en tres helicópteros como este junto al Cerro de la Teta. El Cerro de la Teta es territorio indígena, indígena wayú. Y ese es un cerro que tiene Colombia antes de llegar a Venezuela. Era en la frontera entre Colombia y Venezuela. El gran viento para Ali, para los hombres que querían rescatarlo es que los secuestradores lo pasaran, lo pasaran de la frontera y llegaran a Venezuela. Porque si estaban en Venezuela, no podrían rescatarlo. Luego de una hora de vuelo desde el río Hacha hasta el Cerro de la Teta, los helicópteros sobrevolaron la zona. Esta antena fue vital para lograr ubicar el sitio. Se escucha un helicóptero de lejos. Esa tarde, Ali, en Matanoncillos, estaba siendo vigilado por un niño guayu. Me dice, niño, ah, sí, ahí viene un helicóptero. De repente el niño me dice, ay, ¿y qué pasó? Se fue. Me dice, no, son dos. El día más esperado para un secuestrado fue para Ali el día número 56. Ese helicóptero se acercaba cada vez más a Ali. Ali se quitó su camisa, empezó a batirla y vio a un oficial del GAULA de la policía decirle que se quedara quieto. Los hombres del GAULA no ocultaron su culo. Pero de repente ya el helicóptero, el Black Hawk, o sea, saca la mano y me dicen, ya te vimos para mí ese momento fue fue el mejor momento de mi vida y volví a lanzarlo el miedo y la angustia de Ali lo lanzaron a correr y obviamente pues esa acción tuvo sus consecuencias porque Ali comenzó a ser punzado por decenas y decenas de estas espinas de los cactus que lo estaban rodeando durante todo su cautivio o es hoy o vivo o muerto y así corrí arriba de los cactus me arrastré, salté, brinqué descalzo, sin camisa me iba arrancando los pedazos capto del pie, del brazo no pude caminar más ya mis pies no me daban más y tuve que arrodillarme al piso y justo ahí los brazos de unos héroes lo recogieron ahí yo miré alrededor ya los vi todos rodeándome me dijeron no te muevas te van a poner el chaleco estás bien vas para nuestra familia me subieron al helicóptero y me dijeron enseguida tu esposa tus hermanos tus hijos te estás esperando mientras tanto otros hombres ingresaron al cambuche aquí Ali permaneció 56 días observen los cactus alrededor de la hamaca los secuestradores huyeron también los niños eso que ustedes ven al fondo allá es el centro de la peta es decir por este territorio era donde estaba siniestrado el ciudadano Ali y desde aquí desde arriba desde el helicóptero uno entiende porque el día de la fruga Ali no pudo escaparse si ustedes observan bien este territorio pues es muy difícil establecer donde queda el norte donde queda el sur donde queda el oriente del occidente Colombia o Venezuela a donde queda y por eso desde acá desde estas alturas uno entiende que fue lo que pasó y por qué no tuvo éxito la hoja y la arena desde esta altura también se ve con más claridad la zona inmensa desértica desconocida y peligrosa para cualquier persona diferente a los miembros de los clanes Guayú que la avenen el general Fernando Murillo es el director del gaula de la policía él le avisó a Erika señora Erika le estoy informando que su esposo acaba de ser rescatado enseguida se cruza otra llamada y es mi hijo y me dice mamá mamá mi papá yo le dije sí papá a tu papá lo liberaron y ella gritó ya apareció tu papá tu papá ya apareció y yo me levanté de la silla y corrí a ella le di un buen abrazo familia se dirigió al batallón quería besar a mi esposo a mis hijos mi papá mi mamá mi hermano y bajó mi papá y yo salí corriendo y lo abracé ya le había crecido el pelo ya tenía mucha barba estaba muy flaco en cautiverio bajó 23 kilos es algo indescriptible yo decía uy Dios mío gracias porque está aquí porque tú me lo trajiste no importa si viene de pronto maltratado está de regreso conmigo con mis hijos y yo le decía que lo estallaba mucho que fue duro estar sin él le conté todo lo que pasaba todo lo que hice la forma de ser estaba muy cambiado ya mi hijo que esos dos meses prácticamente maduró como 3, 4 años él los miraba los abrazaba lloraba los quiero mucho nos besaba llegar al punto en Bogotá entrevistamos al general Fernando Murillo nos dijo que aún no hay capturas pero sí sospechoso seguimos con la judicialización de 6 personas comprometidas hasta el momento también sabemos que del lado venezolano venían varios hombres con armamento largo ¿y cuál es el perfil de esas 6 personas? unas personas guayú comprometidas seriamente especialmente una pareja unas personas venezolanas quienes fueron los que buscaron la logística los vehículos y el armamento para el secuestro ¿los guayú les han colaborado a ustedes para dar con la captura de los secuestradores de Alí? no es un hecho desafortunado y no es en este caso en ningún caso encontramos el apoyo de los guayú como etnia estamos encontrando que muchos de ellos o algunos de ellos se están prestando para esta actividad criminal nos ha pasado en algunos casos que nos dan información errónea no sabemos si con el ánimo de desviar la investigación o con el ánimo de obtener algún beneficio económico mientras estuvimos grabando esta historia el gaula hizo un retén en Uribia un municipio guajiro y de mayoría indígena señores somos funcionarios del gaula de la policía nacional según las autoridades por esta vía la camioneta blanca trasladó a Alí cuando fue secuestrado usted tiene conocimiento del paradero de las personas que estuvieron inmersas en el secuestro del señor Alí Zayé por eso el gaula cree que algunos vecinos de esa zona debieron ver o escuchar algo grabamos con cámara oculta usted no sabe yo no sé no ha escuchado nada usted sabe algo amigo nada no ha escuchado nada nada no sabe nada que se escucha en la comunidad no nada 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 es cierto que los indígenas guayú se niegan a dar información sobre los secuestradores de Alí en la ranchería Seura cerca de Maicao entrevistamos a un líder guayú se llama Germán Aguilar Epi Ejun ustedes saben quiénes fueron los secuestradores así lo supieran aquí temen cada quien por su vida nadie se atreve a denunciar o señalar a alguien que sea guayú porque la represaria de que viene viene eso toman represaria contra cualquier miembro de la familia si usted lo supiera usted tampoco lo diría entonces por miedo sí porque ¿sabe por qué? hay un debido proceso cuando tenemos la hipótesis de que hay participación de un miembro eso lo arreglamos internamente antes de llevarlo a la justicia ordinaria si se lo pide el gaula de la policía ¿colaboraría? no no me atrevería porque pongo en riesgo mi familia es una indolencia total es un ser humano el que tiene secuestrado no es un animal ¿qué castigo reciben los secuestradores dentro de la comunidad guayú? no existe tipificado como delito el secuestro en nuestra costumbre siempre será por la justicia ordinaria ¿por qué no está tipificado el secuestro? porque no es es algo externo para nosotros no existe entre los guayú el delito de secuestro me parece muy delicado porque obviamente se nota indolencia frente a un hecho tan aberrante como es el secuestro está tipificado en la ley colombiana que el secuestro es un delito hoy Ali y sus seres queridos intentan poco a poco volver a ser aquella familia de principios de año cuando el secuestro para ellos solo figuraba en la tele la primera noche no dormimos los niños duraron casi cuatro de la mañana con su papá hablando preguntándole la niña trajo corta uñas papá empezó a cortarle las uñas a limpiarlo las espinas duró mucho tiempo con esas espinas y le empecé a sacar espinas le corté las uñas ¿cuántas espinas tenía tu papá? tenía demasiada 40 y algo por lo general mi papá no es creyente de Dios pero el mensaje que quiero dar a él es que crea que vea que fue gracias a él que él está aquí gracias a Dios y a unos hombres que no cesaron hasta lograr retornar la tranquilidad a este horario yo duré prácticamente casi tres días sin dormir en mi casa todavía como que asimilando todo mi esposo me decía pero duerme es que no puedo dormir déjame disfrutar déjame disfrutar el momento estoy en mi casa quiero ver mi casa quiero verte a ti quiero ver a mis hijos durmiendo por lo menos déjame disfrutar este momento las autoridades señalan que han recibido poca colaboración de la comunidad de Bayú aseguran que es parte de la razón por la que los secuestradores siguen libres desde luego esto ha generado aún más indignación entre la familia de Ali Ahmed ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en séptimo día vandalismo bloqueos de vías de casi un mes ciudadanos vulnerables heridos por explosivos cuando di la vuelta a salir fue cuando lanzaron la otra y fue la que me afectó porque pues estaba de frente al vidrio todos los vidrios se me fueron a la cara y a las manos piedras lanzadas desde universidad a vehículos donde viajaban familias cuando de pronto entra una piedra por la ventana y sale volando vidrios por todo lado los niños se me comienzan a atorar y me dicen papá no puedo respirar desmanes que cada vez están dejando más víctimas en la población afectándome a mí o a cualquier otra persona ellos no miden las consecuencias cuando están haciendo eso un clamor ciudadano que ha llevado a plantear un debate en el país se debe regular la protesta social en Colombia eso debe ser reglamentado los que están por fuera de la protesta no tienen por qué pagar las consecuencias de los que están en la protesta voces a favor y en contra que hoy se enfrentan en el país una cosa es protestar y otra es violentar los derechos del resto de los colombianos si quieres pues se movilice la gente el sábado a las 3 de la mañana si no afecta la movilidad y no afecta la ciudadanía pues entonces cuál sería el resultado de una movilización de este tipo y qué responden unos de los protagonistas de estos actos violentos para muchos ciudadanos ustedes no son realmente estudiantes sino simplemente vándalos se debe reformar o no la protesta social en Colombia soy Laura Incapié y los espero el próximo domingo en séptimo día con este polémico debate si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer escríbanos en la dirección que aparece en pantalla también me pueden escribir a mí a través de mi correo electrónico cuya dirección también aparece en la pantalla si quieren revivir el capítulo completo lo pueden hacer a través de www.septimodía.co o en nuestro canal de YouTube Séptimo Día Carajo y no se vayan a continuación Voz Populi TV nosotros nos vemos el próximo domingo aquí en Séptimo Día ¡Gracias!